Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedencia, sin sed, ritmo, paseo. Inédita, Andariego, de Fernando Andrés García, procedente, ritmo, paseo. Cuando huele la esperanza, viaja con la templanza, no marchites ilusiones Todo podría ser peor y comenzar es mejor que a las lamentaciones Si una encruciada tienes, mira bien que te conviene, no equivoques el sendero Injusticia nunca riega, siempre haré el llanto, tú puedes perderás el ser sincero Injusticia nunca riega, siempre haré el llanto, tú puedes perderás el ser sincero A donde llegue, muestra quién eres, que el antifaz es de aquel que miente Brindale afecto a quien te quiere, que sea el cariño tu sol creciente Andariego Caminante, tus pasos no serán pasos y contigo Dios no va Será solo marcherrante, por la ruta del fracaso lejos de felicidad Andariego Caminante, tus pasos no serán pasos y contigo amor no va Será solo marcherrante, por la ruta del fracaso lejos de felicidad Muchas gracias Bueno con este tema cerramos el primer bloque de canciones inéditas El jurado calificador topa